Muy buenas y bienvenidos a DPRP Y hoy vamos a traer la película interactiva de Erika La vamos a grabar de principio a fin ¿Vale? Para que la podáis ver sin cortes ¿Vale? No voy a hablar Solo va a salir la película Yo no voy a hablar, así que me voy a mutear ¿Vale? Para que no tengáis ninguna interrupción ¿Vale? Así que está totalmente en castellano Así que vamos a darle caña ¡Gracias! 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 Erika No juegues con eso Es peligroso De acuerdo ¿Estás lista? Mamá y yo nos conocimos hace muchos años En un lugar llamado Casa de Elfos Ella era enfermera y yo era médico De noche nos contábamos historias Ella me hablaba del futuro De cosas fascinantes Cosas que solo ella veía Hablé con ella del pasado De una gran sacerdotisa Marcada con una mariposa Que podía mirar el fuego Y ver el futuro Solía decirle que era mágica Igual que la sacerdotisa Creo que tú lo eres también Pero deberás demostrarlo Coge una fotografía Elige tu favorita Ahora Cierra los ojos Concéntrate Y conjure el poder De las antiguas sacerdotisas Vuelve a encontrar a mamá A ver si averiguas ¿Cuál es tu favorita? ¿Ves? Magia Ella siempre estará contigo No lo olvides Aunque ella ya no esté Sigue siendo parte de ti Si pudieras mirar el fuego Y ver el futuro ¿Qué es lo que crees que verías? ¿Qué es lo que crees que verías 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 que No, 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 no. 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 ¿Necesitas ayuda? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Erika Mason, soy el sargento Blake. Estoy investigando este caso. ¿Me lo dejas? No, 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 no. ¿Sueles dibujar esto? ¿Sueles dibujar esto? Es griego, ¿no? Una épsilon délfica. ¿Cómo sabe eso? Leí la ficha de tu padre. Lo siento. ¿Qué? 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 ¿Qué tiene que ver esto conmigo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué? 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 Seguramente estarán fumando. Aguanta aquí, iré a echar un ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lucien dice que es mal momento para que la veas. Está en una fase clave del tratamiento. No es adecuada. Me da igual lo que diga. Quiero verla. Me dio su palabra. Tienes que calmarte. Estás cansado, sensible. Por Dios, santo Rosa. Ha muerto gente. Le cortaron la mano. No tenemos nada. Ni huellas, ni testigos. Ni sabemos cómo entraron. ¿Qué estás haciendo? No hay notas. Ni registros de ella en ningún sitio. Nada. Qué pérdida de tiempo. ¿Encontraste a alguien? Creo que debí haber esperado. Vi a unas chicas. Llevaba máscaras. Ellas... Ya. Lo comprobaré. Será algún tipo de terapia. ¿Quién eres? Sargento Blake. Dirijo la investigación. Tenía cita con la doctora Ballard. Solo puedo disculparme. Hoy ha habido trajín. Sargento Blake, soy Rosa Ballard. ¿Qué hay? Supongo que conoce al inspector jefe. Señor, es Erika Mason. Siento que nos veamos en tan difíciles circunstancias. ¿Necesitas algo para sentirte como en casa? Está bien. Agradezco todo lo que estáis haciendo. Agradezco todo lo que estáis haciendo. Vamos. Te lo enseñaré. Imagino que no me recuerdas. Yo trabajé con tu padre. Solía cuidar de ti cuando eras niña. ¿Conocía a mis padres? Claro. Tu padre me enseñó todo lo que sé. Y tu madre era increíble. Una enfermera brillante. Tan lista. Divertida. En fin. Esta es. Tal vez te suene. ¿Qué? ¿Qué? El señor Steinbeck, el encargado de noche, estará abajo si necesitas algo. El señor Steinbeck, el encargado de noche, estará abajo si necesitas algo. Laurez específico de noche, estará abajo si necesitas algo. Capita de noche, estará abajo si necesitas algo. Entre 4 segundos con la aforesañación. ¿Cuál es el carnal del camino? Amén. 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 Mira bajo la cama. El tío Lucia te trajo algo para que no te metas en líos. Mira su brazo. ¿Es igual que tú? 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 No, 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 no. La alfombra no. Está limpia. ¿Kersti? Kersti, dije que podías ayudar, pero he de estar contigo. Vale, ya hablamos de esto. Nada de limpiar, sin supervisión. ¿Qué? ¿Podrías apagarlo? ¿Te molesta? ¿Quieres venir aquí y hablar sobre ello? Vamos, Toby. Intento tocar. Déjala tranquila. Muy bien. Es suicida. Ven aquí. Tú pasa de ella. Son problemas emocionales. Anda y muérete. Anda y muérete, Hana. Hago lo que puedo. Parece agradable. Sí. No es culpa suya. Culpa a la sociedad. Anda. Siéntate. Te enseñaré algo. ¿Ves esta parte? Es simple. Cuatro notas. Pam, pam. 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 El resto yo. Todo lo que tengo que hacer puede ver si me gusta. Todo lo que Greater, ¿Ya va? Séb. Ahí va, ayudada. Séb. Uh, ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Y ahora la otra ¡No, no, no, no! ¡No limpiéis! ¡No hay que limpiar sin supervisión! ¡Kersti! Está sangrando No, 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 no ¡No, no, no! ¡Kersti, Kersti, cálmate! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! 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 ¡Soltad! 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 ¡Soltadme! ¡Soltad! 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 ¡No, no! ¡No he hecho nada! ¡Nada! ¡Dejadla! ¡Me calmo! El sargento Blake está aquí, al despacho principal ¡Adelante! ¡Dios santo! Erika Mason Eres igualita que tu madre La última vez casi Ni llegabas a la mesa Soy Lucien Flowers Fundé este hospital con tu padre Tú me diste una muñeca siendo niña Espero que te gustara ¿Has dormido bien? Cuesta acostumbrarse a estas viejas paredes Es algo intenso Las chicas pueden tener días malos Pero trabajamos bien No lo cambiaría por nada Espero que no te importe Pero... Te he traído algo Era de tu padre Tu madre se lo regaló el día de su boda Yo solo... Lo he estado guardando Eh... Lo siento un montón Tengo datos nuevos que me ha dado el forense Erika Es muy probable Que quien mató a tu padre Matara a Johar Puede que haya más víctimas Y no lo sepamos Quizá intenten otro asesinato ¿Estoy en peligro? Solo sabemos que quien mató a Johar Se ha interesado por ti En realidad No tenemos demasiado Pero el señor Flowers sugirió algo Que puede ayudarte a recordar la cara del asesino ¿A dónde quiere llegar? Es igual que una terapia Fue tu padre el que la desarrolló Es totalmente indoloro Y muy seguro No sé Erika Por favor Hay muchas similitudes con el caso de tu padre Para ser una coincidencia Con una descripción Podríamos poner fin a esto De acuerdo Vale, lo haré Las imágenes que verás Están diseñadas para relajarte Y abrir tu mente Tu padre diseñó La terapia de regresión Para que el paciente Afrontara su trauma La primera Es de prueba Cuando la veas Solo di Lo primero que te venga a la mente ¿Azul? Vale Muy bien Si recuerdas algo importante Tan solo anótalo Sé que rememorar traumas es difícil Pero estás totalmente a salvo Empecemos Naturaleza Naturaleza Secta Comida Calor Máscara Cortar Sumiso Va muy rápido Eres tú, Erika Siempre Siempre ha sido tú Ya está Ya está Tranquila Tranquila Ven Respira despacio ¿Pero qué demonios me ha hecho? Tranquila Estabas dibujando Has estado dibujando todo el tiempo ¿Por qué la has dibujado, Erika? ¿Por qué dibujaste a tu madre? ¿Por qué dibujaste a tu madre? Tu madre me contó que este lugar era toda su vida Trabajó aquí Se enamoró aquí Te tuvo aquí Y luego murió aquí La doctora Ballard me sugirió que te enseñara esto La doctora Ballard me sugirió que te enseñara esto Someterte a esto ha sido muy valiente por tu parte No me sorprende que vieras a tu madre Es un proceso, Erika Lleva tiempo No debes culparte Lo sé Es solo que me siento tan inútil Sé que es frustrante Tal vez tras descansar podamos Seguir insistiendo Vamos Quiero enseñarte algo Te hará falta esto Quiero enseñar Quiero enseñarte algo Quiero enseñarte a tu madre Quiero enseñarte algo Quiero enseñarte algo Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre. Sus favoritas siempre nos han traído suerte. ¡Suéltame! ¡Dejadme en paz! ¡Largaos! Lo siento. A veces las chicas tienen días difíciles. A algunas nos gusta tenerlos profundamente enterrados. Hannah, no te imaginaba despierta. Esta es Erika Mason. Se quedará con nosotros un tiempo. La salvé de Toby heroicamente, sangrando sobre el piano. Se las llevo a la doctora Ballard. Hacemos perfume. ¿Te vienes? ¡Que te jodan! ¿Pero de qué vas? ¿O puedes pasar el rato con Toby? De hecho, ya van a servir la comida. Es todo un banquete. ¿Por qué no vas a comer algo y de paso conoces a las otras chicas? Vale. Perfumes. Eso suena bien. Usaban las Adelfas en Delfos, en la antigua Grecia. Se creía que daban el poder de la clarividencia. Le prendían fuego. Inhalaban el humo. La sacerdotisa tenía visiones del futuro. Oh, vaya lástima. De haberla remojado, habrían hecho un gran perfume. Prefiero ver el futuro a oler bien. Erika, ¿me alcanzas las cerillas del escritorio, por favor? Cajón superior. Claro. Claro. Gracias. Claro. Gracias. Gracias. La curiosidad, Erika Normalmente mata al gato Lo siento, no No era mi intención Tranquila Yo también soy curiosa Vamos Haz los honores Y ahora solo tenemos que esperar Por suerte para vosotras Antes preparé un poco Ponlo junto a la cama Y te prometo los más dulces sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Erika! 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 ¡Chica, por fin! ¡Arriba! Tienes correo. Y parece que es caro. ¿Qué estás haciendo? Un regalo para Erika. Y pedazo regalo. ¡Qué preciosidad! ¡Ábrelo! ¡Dios, es horrorosa! Ten cuidado. ¡Hana! ¡Atrás, venga! ¡Dale espacio! ¿Qué ha pasado? La caja se envió ayer. Estamos investigando el remitente. Ten, échale un ojo. Es la casa de Carl Steinbeck, el del turno de noche. Un equipo ha ido allí. Y no está. ¿Por qué tenía ese símbolo tatuado en el brazo? Estaba en el cartel que hay en la entrada. Es del templo de Apolo en Delfos, en Grecia. Su lema era, conocete a ti mismo. Tu padre pensó que no sería útil. Tras su muerte quitamos los carteles, pero el tatuaje de Carl seguía ahí. No es oficial, pero el tatuaje es igual. Y luego está esto. La tengo desde que era una niña. Pero la dejé en casa cuando vine aquí. Habrá que volver a tu piso. Necesito que eches una ojeada. Mira a ver si falta algo más. Puedes coger más ropa si quieres. Y lo que necesites. Parece que estarás aquí un tiempo. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Lo siento. Comprobaré si los vecinos vieron algo. Lo siento. Hola, ¿quién está aquí? Jesús, quieta ahí, cierra la puerta. Policía, abra la puerta o la abriré a la fuerza. Ahora voy a derribar la puerta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No mires, no mires. Estás a salvo. No, 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 no. Vivía al otro lado del pasillo. Dios, y yo creyendo que tenía un marrón. Dicen que van a operarme. Pero... Viendo el lado bueno... Las drogas son guays. He soñado con flores. Adelfas cayendo del cielo. Por la mañana... Cuando me miré la mano y... Hora de irse. En la mesilla de noche, en la caja. Los tenía cuando me desperté. Vamos allá. Eso es. Tranquila, cuidaremos de ella. No, no, no. No va a volver. Lo he visto antes. Las hemorragias. Los ataques. Se muere. Nadie lo dice. Pero sé que es cierto. Dame eso. No... Los veo en mis sueños Pétalos rosas cayendo Igual que Hanna También lo he visto Ir Hanna Se ha ido Hanna se ha ido Hay que revisar unas cuantas pruebas del piso La mayoría están en el laboratorio Pero hay un par de cosas que quiero que ojes No hay de qué preocuparse El inspector jefe dijo que lo hiciéramos aquí No sé qué puedo contarte que no sepas todavía Solo hay que confirmar unas cosas Nada vital Vamos dentro He hecho té Inspector jefe ¿Tú qué crees? ¿Va por aquí? ¿Es ella? Sí Es ella Vale Guay ¿Qué te parece? Estaba en su apartamento Se llama Mia Green Era paciente de casa Delfos Estaba muy unida a tu madre Era muy protectora con ella A veces de forma agresiva ¿Pero qué le ocurre? Ella era difícil A veces violenta Su infancia fue muy desagradable Pero la amistad de tu madre La reconfortaba mucho Erika La noche que murió tu madre Mia Green entró en la enfermería Se tomó una sobredosis Y murió No, ella Debió fingir su muerte Tal vez Se ha acusado una orden de exhumación del cuerpo Hasta entonces Tendrás que quedarte en casa Delfos ¿Le echo una mano? No, no, lo tengo ¿Blake le importa? Residencia qualquer Sí Soy el sargento Blake Enseguida He de irme Hay un intruso en casa Delfos Voy contigo No, usted no No es seguro Yo voy No, Erika Tienes razón No puedes hacer nada Erika Erika, ¿sangras? Ve, ve Yo cuidaré de ella Ya está El baño por allí Al fondo No hay pérdida 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hola, Eva. ¿Te gustó lo que te dejé? ¿Estás muerta? Aún no. No como con el inspector jefe o los otros. Steinbeck, Johar, estaban implicados. Yo jamás te haría daño. ¿Estás loca? Él les entregó a su hija. Les dio la sangre de su sangre. He venido a protegerte. Asesinaste a mi padre. Él hizo de mí un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Hay otro mundo abajo, casa de elfos. Pasadizos, secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te entregué el medallón, la clave de esto. Pero te deshiciste de él. Pero existe otro. Está justo ahí, delante de ti. Las cerraduras en las paredes. Busca una. Y compruébalo. Hay una antigua granja. En el bosque. Entre aquí y casa de elfos. Aguardaré allí. Ven sola. Ven sola. Debí haberme quedado. No había intruso. Una de las chicas intentaba entrar en la farmacia. ¿Qué chica? Toby Newman. Una joyita. Debieron verlo venir. Anda, vamos, tranquila. No te preocupes. ¿Estás bien? ¿Hay algo que puedo hacer? Estoy bien. Trata de dormir. Aquí estás segura, lo prometo. Siento que no estoy segura aquí. Tranquila. Tú, intenta dormir. ¿Estás segura de que no digo nada? Nada que nos ayude a encontrarla. Creo que sé dónde encontrarla. Aguarda aquí. Ni un ruido. Puertas cerradas y cabeza agacha. Vuelvo enseguida. Voy a ir contigo. Iré a echar un ojo antes. Si es seguro, vendré a por ti. Quédate aquí. Estarás segura. Tú. No te metas en líos. Paz. No te metas en líos. No te metas. No te metas en líos. Voy ajar. Pues sí. No te metas en líos. Gracias. Dentro hay luz, pero no veo a nadie. Erika, no, no leas eso. Oye, no es personal. Es mi trabajo. Lo sé. Vine porque confío en ti, para atraparla. Lo haremos juntos. No, no, no. No, no. No, no. Shh. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Es una foto, vieja. Cuidado. Esta cosa es un potente alucinógeno. Vamos. Siempre se llevan a tres. ¿Qué? No. 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 Siempre se llevan a tres Un ciervo Un zorro Un conejo Persiguen visiones del futuro Por riqueza y poder Pero no pueden ver sin una mariposa Por eso se llevaron a tu madre Por eso te quieren a ti Está atrapada, Erika Únete a mí No Él no te quería Solo intentaba que reemplazases a tu madre ¿Es lo que quieres? ¿O te unirás a mí? Podemos destruir a Lucien y hacer que tu madre sea libre Quiero ponerle fin Me uniré a ti Eres tú, Erika Siempre ha sido tú Ella me hablaría del futuro Cosas fascinantes Que solo ella veía Le aprecio el pasado De una gran sacerdotisa Marcada con una mariposa ¿Qué me has hecho? ¿Cómo he llegado aquí? Con esto Lo hizo tu padre Él lo probó con tu madre También lo probó contigo Aspíralo Y harás todo lo que yo quiera Así nos lavó el cerebro Y nos hizo sus esclavas Ponlo junto a la cama Y te prometo Los más dulces sueños Y te prometo Y te prometo Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre Sus favoritas Los veo en mis sueños Pétalos rosas cayendo Se las llevan a Doctora Valar Hacemos perfume ¿Qué es lo que crees que quemó en esa lámpara, Erika? ¿Qué crees que te hizo a ti? Me muero Te lo mereces Sí Lo sé Pero tus amigas son inocentes Igual que tu madre Tu madre tenía esa marca Para eso la quería tu padre Para eso te quería a ti Una chica Que mirase las llamas y viera el futuro Yo no creo en la magia No tienes que hacerlo Tan solo en los que sí creen en ella Era uno de ellos Compruébalo tú misma Tu padre convenció a Lucien De que sumando la ciencia al ritual Podían ver el futuro Y controlarlo Tu madre era la última pieza Tu madre aún vive Pero se debilita Sin ella están a oscuras No nos verán venir Podemos liberarla Podemos ponerle fin Corta el cable Para ti Tal vez tengas que usarlo Ahí El medallón Deben de haberlo sellado Sígueme No podemos dejarlo vivo Dará la alarma No puedo Digamos Digamos No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puerta oculta del estudio de tu padre Llévame aquí La puerta oculta del estudio de tu padre No puedes correr ningún riesgo Encuentra la puerta Está en el despacho de tu padre Cógela Prométemelo Si la necesitas No solo Lo prometo Gracias 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 ¡Tengo ayuda! ¡Venga! ¡Tengo ayuda! 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 ¡Tengo que dejar a Toby! ¡Hay que despertarla! ¡Tienes que quitarle los tubos! ¡Pasado! ¡No! ¡No! ¡Toby! ¡Toby! ¡No! 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 no tiene ningún sentido. Necesitas calmarte. Estás asustándome. Creo que estás enferma y que necesitas ayuda. Sé que tienes a mi madre. Está ahí, tras esa puerta. ¿Tu madre? Está muerta. Ya sabes que no está. Eres peligrosa. Mucho más de lo que crees. No te creo. No me creo nada de lo que dices. No tienes que creerme. Has irrumpido aquí con un arma. Me apuntas con una pistola planteándote matarme. No creo que sea la primera vez que te sientes así. No. Necesitas ayuda. Por Dios, ¿qué has hecho? Mi madre está viva. Debes dejar de fantasear. Debes pasar página. Si te aferras a eso, te acabarás perdiendo para siempre. por favor. Confía en mí. Pon el arma en el suelo. Mía Green está muerta. Erika. Está en tu cabeza. Es una... No. Alla vez. O... A data del arma. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!